Vamos a bailar con Mr. Bato TV, Chuchito Sonido, futuro Tengan saludo para la tropa del infierno Satanás, Furcio Esta noche, suscríbete al canal Para los éxitos, fiestas, sonidera, tuje Tropa del infierno, el famoso perro Mr. Bato TV, mi compadre, el muéganos Lo que hizo prendida Pala tensión, así inicia Así inicia ¡Vengan una cumbia para el muéganos! Mr. Bato TV Los parques a dinero ¡Echo el sabor! Escucha Paradeancito Todos los que cantan en su presenio Caen en 82 Y pa' chavitos, quiles Todos los chicos, suave ¡No, no, 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 fiestas! Todos los aves del barbie La organización de la bola Todos los eficazos de la galera La carpintería del sabor El regreso en la cuanta en 5 ¡No, no, no, fiestas! Siempre la voz del sonorópico Estamos en el Rápido de Roldo Piazú ¡Dobre de la Coyabeles! ¡Ubañadí! ¡Para mi secado, mi compadre Marcelino! ¡Playitos del Sur! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El futuro! ¡Venga un saludo para el Huesos 3! ¡Mi esposa Nurba! ¡Venga un saludo para el Huesos 3! ¡Buena su hora, suele que María! ¡Venga un padre Huesos 40-50! ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga el sabor! ¡Venga la copia de los efectos! ¡Los efectos espaciales! ¡Venga! ¡Venga con la voz de los Viriú! ¡Para el famoso Tollo! ¡Famoso! ¡Vambien Aquiles Serdán! ¡Fresentes con el caballo! ¡Y eso deberás! ¡Viva! ¡Viva! ¡Para el crucealita Jammin Beck! ¡La pequeña Fereve! ¡Barracas boleros! ¡Todos los rebeldes! ¡Loki Chicles! ¡Fache Killer! ¡Viva! Un chico solos forever Venga para el rey de la rima presente Para el rey de la rima presente Para el rey de la rima presente Para el rey de sus pequeños sirves Para el chiquilín chicos forever Hermanas Mera presentes esta noche Para Mari Yedit Tresruce Venga chiquilín Todos los chicos forever Chiquito Mera Venga el saludo Venga la virgen y le pido su bendición Venga a apoyar dice Venga en la voz Chuchito Mera Para el chote Para el chono Para el perico El chono y el chenny Huevo Junior Para Gil Este es el famoso peixe Este conozco Focosi Están las chobanes de San Miguel Toda la tropa del infierno Y tú Venga el sabor Sonido místico Cristian y su amor Mari Su pequeña Lupita Por celo de Chuchito Mera Venga la línea del sabor Para mi hermosísimo chubacá Y su unidad de unidad de tuve Venga el sabor Michelle La línea del sabor Venga la cobra Venga la cobra Producción en San City Producción en San Sabrosito Rockwear El famoso Pepe El comandante Paquito Viernos de Chapultepec Cuatro negocios malditos zombies La tropa del maldito infierno Lomar en San Miguel Fortran el furgo ranker Venga el compote El comandante Ligares Es en que lucha Metallica es en la popular Sonido Es en que lucha Siempre el rey del barrio Siempre el rey del barrio Master Ah perdón, ah perdón Transparente como somos Paraí Paga los chocoroles cortés Entriga el pincho choco Pensa en su pequeño Leo Todos los tornitos Baby Shop Se me metió mi compadre Hermano Venga la banda Grifa Toda la que rifa Duque de Pinerones Ardillas, Fuerco Peluche, Viento, Fraud de Mal Achigar a la Sabora El famoso Huéganos Mister Fuera TV Las barcas son ideas Fiesta Sondera TV Y su próxima moda de mi compadre Venga con la voz del Numbra Clica de Regres Hermanos Tavia Siempre el inglesito De Morito Ah perdón Ya se me metió no Rubén Coño es de Morito Aquí queremos que el sabor Lo pinte Pérez Andrés Buenísimo Peños de Calderas Propociones de Cine Torino Pístico como siempre Verranqueros de Corazón Venga para El Gaño TV se va Para Mr. Vato TV mi compadre Continuamos Continuamos Esta noche Lucky Star 珊ote Es kt Están Están Es Están Están